Hola chicos, mi nombre es Ricardo y esto es Harry Potter Hunter, el canal 100% dedicado a Harry Potter y animales fantásticos en Chile Hola chicos, hace día no había subido video porque habíamos tenido algunas cosas que hacer y como saben Santiago pasó a fase 2 se habían cancelado los eventos como la Feria Friki y la Potter Fee las segundas fechas que hubieron pero a raíz de que una movida que hicieron la gente de Friki y Potter Fee se volvieron a realizar los días de semana porque en fase 2 los eventos están suspendidos los fines de semana y se realizaron los dos eventos como llamaba la Feria Friki y la Potter Fee yo estuve el día 23 en la Feria Friki y el día 23 en la Potter Fee la Friki se me olvidó llevar el tablet y grabé algunas cosas con el celu pero se me borraron y las subí a TikTok y igual algunas otras cosas así que pueden ver el video allá y en la Potter Fee grabé algunas cosas que filmé los puestos y las tiendas lo que estaban vendiendo su artículo fue un evento muy bueno, toda la gente respetó las medidas de seguridad, el distanciamiento social y andaba con su alcohol y mascarilla así que es bueno que todos los Potter Fee nos unamos para que estos eventos funcionen súper bien así que ahora les voy a mostrar a continuación lo que fue la Potter Fee y después al final del video les voy a mostrar las cosas que me compré igual agradezco a toda la gente que fue a verme, se sacó fotos conmigo y me llevó algunos regalos de navidad así que voy a esperar el 25 para poder abrirlos así que ahora vamos con lo que fue la Potter Fee el día 23 de diciembre con todas las medidas de seguridad ¡Gracias! 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 ¡Gracias, dale, desierto! ¡Gracias, dale, desierto! Más información www.mesmerism.info 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 Hola, ¿cómo están? Saludos a todos de Dele y de Artículos Mágicos. Estamos grabando para Potter Pesce. No estamos en directo, pero estamos grabando. De ahí voy a hacerlo en directo, ¿sí? Ok. ¿El qué? Es de Happenburg. Ah, de la casa, claro. Sí, pero... 7, 18. ¿Puedes levantarte? No. ¿Ven? 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 ¡Ven! Sí. ¿Ven? 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 Bueno chicos, ahí vieron lo que fue la Potterfest Agradezco a toda la gente que nos vimos ese día Que lo pudimos juntar Yo llegué un poco tarde, o sea, llegué temprano a armar el puesto Pero tuve que irme a hacer un trámite Y mucha gente fue en la mañana, pido perdón Pero tuve que hacer un trámite legal Que tenía que estar a las 9 de la mañana en otra dirección Y por eso llegué tarde al evento Pero estuve toda la tarde ahí con toda la gente sacando fotos y todo Adiós, la banda, saludos Así que les comento Me había comprado unos libros, pero son auto regalo de Pascua Así que los voy a mostrar cuando haga el video Que me regalaron en la Pascua Así que, ahora les voy a mostrar Miren, me compré una túnica De Quidditch de Ravencroft Para la colección, que se la compré Acatuna, vestuario y tejido, que hace las mejores túnicas Ya, ahí se puede ver Pero no dice el nombre acá Así que, me quedo de encargar una de Harry Potter Cuando volviera al otro evento Así que, y lo segundo que me compré Fue Dobby de Noble Collection Que son las últimas ediciones que salieron Ahí se puede ver, Noble Collection Así que estoy feliz de que tengo al mini Dobby Para completar la edición Aunque me faltan dos Dobby por completar Y completo todas las ediciones de Dobby que han salido del mercado Debo resparar ya para que se pueda ver bien Así que, es articulado Pueden moverse los pies Esto Pero es una versión más pequeñita Que la otra que yo tengo ahí arriba Como se pueden ver Ya Así que, eso fue lo que me compré un poco Y otras cosas que me las dejé como auto regalo de Pascua Así que, ahí se las voy a mostrar en otro video Así que, chicos Nos estamos viendo en el próximo video Cuídense Usen la mascarilla Recuerden que estemos en fase 2 Aunque estemos en pandemia Aunque haya una vacuna experimental Todavía tenemos que cuidarnos Y seguir usando la mascarilla Así que, cuídense Para que nos podamos volver a ver en otro evento Hagarnos fotos Y grabarle también si ustedes quieren saludos Así que, nos vemos chicos Cuídense ¡Gracias!